Música Comenzado con la serpiente. Qué extraño color tiene ahí la roca. Parece eso como... ...quemado. No hay nada más. Música 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 veis esto lo que engancha la maca al árbol pero esto al tener ya tanto tiempo tantas veces que he dormido en el bosque tanto uso ya se ha pasado un poco y tendré que comprar otras cuerdas como estas porque al principio bueno me duran varios años y están súper fuertes pero ahora baja un poco tienes que hacer como un nudo aquí para que no pase lo que habéis visto aquí tengo el bocata bocata vegetal como el otro día y aquí tengo una cerveza la cerveza de málaga creo que nadie venga a fastidiarme por aquí hombre es raro que alguien venga pero nunca se sabe ahora da el sol en la piedra un poquito pero bueno no creo que se me caliente mucho la cerveza parece un poco más fino que el del otro día bueno en fin efectivamente es más fino que el bocadillo del otro día pero bueno lo he comprado en el mismo sitio este bocadillo tiene jamón serrano lechuga tomate huevo menudo bocata esto está riquísimo buenísimo buenísimo salud y forzalcanut nois la cerveza de málaga es buenísima esto es un lujo esto es un lujo señores esta tranquilidad aquí luego me voy a echar un pedazo de siesta bueno aquí estamos en la hamaca con la mosquitera a salvo de insectos la verdad que hace bastante calor podría haberme traído un toldo para tapar el sol pero bueno ahora enseguida se irá por aquí a mi derecha y ya tendré sombra del todo pero no sé si se filtra entre las ramas de los pinos así que tampoco es demasiado no es pleno sol qué bien se está aquí madre mía madre mía madre mía qué bien se está aquí Gracias.